Música Hey gente como están aquí Random Mexican Gamer Traiéndoles un nuevo video de pelea Wifi en Pokemon Omega Ruby Esta pelea es contra Mikey y podemos ver que mi equipo es exactamente El mismo, Lionoon, todavía no ha tenido La oportunidad de hacer lo que Para lo que fue creado, literalmente Utilizar Bellytron y Bueno, siempre y cuando no haya un Pokemon tipo Acero o tipo ¿Qué será? Fantasma Debería ser Probablemente capaz de hacer un sweep Pero bueno, podemos ver que Él empieza con Lotus Grace que viene siendo Su Mianshao, yo predije Que él iba a querer empezar con Mianshao porque Es un lead bastante común con Fake Out, U-Turn y todo eso Entonces Decide mandar a su Latias Yo estaba casi seguro de que Él iba a utilizar o Fake Out O O iba a cambiar directamente Entonces dije, bueno Igual utilizo Flare Blitz ¿Qué más da? Entra su Latias Y lo destrozo completamente Con un Flare Blitz Critical Hit Y Yo ¿Qué? ¿Cómo se llama? Brutalanda, algo así Es brutal el Flare Blitz Que acaba de destrozar por completo O sus Latias Aunque bueno, fue Choice Band y todo eso Pero de todas maneras No me lo esperaba Y estoy completamente seguro De que ese Critical Hit Fue bastante importante Entonces bueno Supuse que él iba a querer Mega Evolucionar Es justamente lo que sucede Mega Evoluciona utiliza Earthquake De hecho Pensé que De hecho preví que Él iba a querer utilizar Probablemente Dragon Dance Y por eso mandé a Lai Nune Pero Claro que no Entonces bueno Pues ni modo Tiene que aguantar Un Earthquake Lo bueno es que La Citrus Berry Pues me va a dejar Por encima del 50% del HP Pero No va a ser suficiente Para resistir Un Return Idealite De parte de Mega Salamence Ahora Entra mi Pokémon Defensivo físico Core Guys Del cual no Tiene un No se divierte mucho En contra de esos Salamence Porque Vean la cantidad de daño Que me hace ese Return Utilizo Will-O-Wisp Fallo El Will-O-Wisp En este momento En la pelea Yo estaba pensando Bueno Mega Salamence Ni modo Voy a perder Gracias a ese Will-O-Miss Me pega con otro Con un Dragon Claw Y a este punto Yo ya estaba bastante Triste Decido mandar a Main Network Aprovechando que Salamence Todavía no ha utilizado Dragon Dance Si es que lo trae Bueno Que no ha utilizado Un Dragon Dance O algo por el estilo Decido Mega Evolucionar Consigo un Intimidate Lo cual probablemente Me vaya a permitir Vivir un Un ¿Cómo se llama? Válgame un Earthquake Pero soy más rápido que él Por alguna razón Tal vez su Mega Salamence Es Adamant Pero bueno El hecho de que no haya Utilizado Dragon Dance Me dio Mucha Me dio la oportunidad De resistir O bueno De evadir O de parar Ese Probable Mega Salamence Suite Porque vean Un Hidden Power Rise Obviamente lo destruyo Por completo Ese Flamethrower Se deshizo de su Duo Blade Duo Blade Duo Blade Algo así Porque Bueno pues Mega Main Network Tiene lo suyo Le pega con un Vault Switch A su Su Spiritum Critical Hit Casi lo derroto De un solo golpe De haber utilizado Thunderbolt Y De haber conseguido Un Critical Hit Probablemente Si lo hubiera Derrotado Bueno Probablemente Estoy seguro Pero Bueno Él utiliza Willow Es falla Lo cual es bastante Bueno para mí Porque bueno No es que A A Dugan Le moleste mucho Estar quemado Pero Fue como que Un Pequeño Una pequeña servidita De justicia Por ese Willow Que me pasó A mí Ahora Entro al Lotus Grace Me va a pegar Con el Fake Out Obviamente Me va a hacer Una cantidad Pues más o menos De daño Porque tiene Life Orb Y porque Dugan Es un defensivo especial Pero de todas maneras Con los Leftovers A recuperar Como un tercio Del daño Que me hizo Con ese Fake Out Ahora Vuelve a cambiar Su Lotus Grace Yo de hecho Pensé que se iba a quedar A utilizar el El Drain Punch Y dije Well Dugan Me serviste bastante bien Toma un Ice Beam Pero no De hecho Entra Ferrothorn El cual recibe Pues honestamente No está esperando Hacerle demasiado daño Y ese Ice Beam Neutral Y está Pues No me puedo quejar Honestamente Ahora Previendo que Él quisiera utilizar Las Lich Seed Decidí mandar Al Señor del Fuego O sea Y que bueno Ya Este sujeto Es tan intimidante Literal Y Figurativamente Entendieron Por el intimidate Y todo ese pedo Oh Great Pero bueno Me pega con el Power Whip Obviamente no le va a hacer nada A mi Arcanine Porque ya está Ya está intimidado Es Daño resistido Y todo eso Así que Solamente me queda Volver a utilizar Flare Blitz Ese movimiento Tan devastador En las patas De un Arcanine Con Choice Band Y bueno El Rocky Helmet Las Iron Barbs Y después de esto Todavía me va a pegar O bueno Voy a recibir daño Del Recoil Y el Recoil Va a ser Lamentablemente suficiente Para deshacerse De Arcanine Pero hey Todavía tengo a Espeon Con la Choice Carve Creo que te diré Si Espeon con Choice Carve Creo que el último Pokémon que tiene Mi oponente es Mi Encha O Lotus Grace Me va a pegar Con ese Fake Out Que pues Ni siquiera un Criticas Lead Lo puedo ver salvado Porque voy a ser Más rápido que él Obviamente Y un Psychic Stab Súper efectivo Va a ser más que suficiente Para deshacerme De Mi Encha Porque Pues no es Muy Defensivo Muy aguantador Que digamos Y esa fue la pelea Bastante rápida Tengo que admitirlo Pero Dos Pokémon brillaron En esta pelea Más que los demás Mega Manectric Y ¿Cómo se llama Este sujeto? El Señor del Fuego Zai Arcanine Deshacerme Tan rápido De ese Latias De un solo golpe Con un Critical Kick Y luego El hecho de que él No haya querido utilizar O bueno No haya utilizado Mejor dicho El Dragon Dance Con su Mega Salamence Me permitió ser más rápido Que él Con Con Mega Manectric Y deshacerme de él Con un Hidden Power Rise Que bueno Gorgast Incluso aunque no haya Podido quemar A su Mega Salamence Tengo que admitir Resistir Un Return Stop Super Efectivo Area Light De parte de los Mega Salamence Es Wow Es algo de lo que puedes presumir Siendo Gorgast Pero bueno Esto ha sido todo por este video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!